La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. En Morelia se inauguró formalmente la Reunión Nacional de Jueces 2014, foro en el que se motivará el análisis y discusión de problemas y tendencias actuales del derecho. Declarar en nombre y representación del señor gobernador, formalmente inaugurada, esta Reunión Nacional de Jueces. Felicidades y mucho éxito a todos. Durante su intervención en el estrado, Pedro Ramírez Martínez, presidente de Jueces de Primera Instancia de Michoacán, mencionó que la sociedad cada vez más exige la transparencia y pronta resolución de los juicios. Y se busca, por tanto, un proceso moderno y funcional a la par del avance de la ciencia y la tecnología y congruente con las exigencias sociales y políticas del momento. La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Judicial de Michoacán y la Asociación Civil Jueces de Primera Instancia de Michoacán fueron los que convocaron a 200 profesionales del sector al encuentro para que intercambien ideas sobre las nuevas directrices de realidad en la materia penal, mercantil, familiar y civil. Los jueces debemos tomar conciencia de la responsabilidad que todo este proceso transformador nos impone. Tenemos un rol principal como agentes de cambio, por el deber que se nos impone de dar respuestas actuales y efectivas a los conflictos de los justiciables. Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Michoacán, dijo que el privilegio de ocupar un lugar en la administración de justicia conlleva a su vez una gran responsabilidad. Escuchar las experiencias que nuestros compañeros jueces en otras latitudes tienen en la administración de justicia. Escucharemos a los jueces que ya llevan a cabo los juicios orales en materia mercantil, en materia civil, en materia penal, incluso hasta en materia familiar. Finalmente se señaló Michoacán es pionero, tanto en la colegiación de jueces como en la realización de reuniones del gremio, con el objetivo de mejorar el desempeño de los mismos a través de actividades académicas, el estudio de temas y el intercambio de experiencias con sus pares de otros estados. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.